¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tu silencio romperé En el suelo flotaré Lanzaré en mi cama el vacío ¡Oh, yeah! Ven, yo te limpiaré Ven, yo te lavaré Con azúcar la espalda Soy tu agua Y lavo y borro lo malo Soy tu agua Quiero Soy tu agua Y lavo y borro lo malo Soy tu agua Disfruta más momentos haciendo clic aquí Y suscríbete a nuestro canal acá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!